¡Buenas tardes, San Agustino! ¿Cómo estamos, damas y caballeros, señoras y señores? ¡Está bueno! ¡Se vuelve a meter a presentar a la agrupación de cumbia más importante y la más grande! ¡En todo el Perú suena puro sentimiento! ¡Arriba la manito! ¡Buenas tardes! 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 de nuestra cumbia puro sentimiento vencí vamos a pues para la tarde espectacular con ustedes les diastra, estrella Torres, Tamara Gómez Ana Claudio Urrima, Dandy Sandaña, Brasilio Vendosa Tony Portugal porque ya estamos aquí bandido mi canalín del Agustino van a ser del sentimiento vamos a alegrarnos a todos en sus casitas buenas tardes, ¿cómo están? que buena, buena música el estilo tan grande puro sentimiento contigo domingo de fiesta como están los días felices las noches de amor que vivimos hoy yo cuando nuestros ojos florecían más y más como las flores de mi jardín florecían más y más como dicen de pronto nuestro amor se terminó de noche y todo como las flores de mi jardín de tristeza y amor como nuestro amor hola, hola somos puro sentimiento Y la mano se viva ¡Hey! ¡Hey! Y no tengo nada que suene ¡Hey! ¡Hey! Ponte a la mancha más alegre Levanta su manito Arriba la manito Alegría, alegría Mi sabor lo pido al alucino La fuerza musical de puro sentimiento Y es aquí Gracias a TNB Domingo se fiesta Todo extraño los días felices Las noches de amor Que vivimos hoy yo Y tu amor Cuando nuestro amor Eres fría Gracias Como las flores de mi jardín De pronto nuestro amor Se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza Y de dolor Como que ¡Qué lindo! ¡Vamos en el Agustino! ¡Qué lindo! ¡Vamos a hacer un beso! ¡El Agustino! ¡Cómo dice! ¡A todos quedamos! De pronto nuestro amor Se terminó Se marchitó ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito cantar! Se secaron de tristeza y de dolor Como bien, como nuestro amor Arriba la mano, arriba la mano, ¿cómo dices? Baila que baila, sí, sí, sí Y goza, qué goza Baila que baila, sí, sí, sí Goza, qué goza ¡Una bulla! A ver, a ver, a ver Yo quiero que todo el mundo me levante su mano Porque saludamos a Leslie Saludamos a Estrella, saludamos a Tamara Saludamos a Naldi, saludamos a Ana Claudia Chicas, un grito para Toby ¡Lagustino! ¡El grito para el bracito! ¡Qué bonito! Vamos a presentar esta primicia Esto es puro sentimiento Y el lanzamiento 2017, esto se llama ¡Cantinero, cantinero, cantinero! ¡Loruevo, huevo! ¡Loruevo, el sintiquitito! ¡Baila! ¡Hola, hola! ¡Hola, gente, Lagustino! ¡Tamara Gómez! ¡Puro sentimiento! ¡Tamás en el Agustino! ¡Vuelvo, público! Todos levantando su manito arriba ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Uh! ¡Simplemente! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Puro! ¡Muy hermosamente! ¡Muy hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Gracias! 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 Jamás imaginé que tú me declaras Como que tonta he sido yo por querer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me quedo a sentir el tanto dolor ¡Gracias! ¡Gracias! Ay amor ¡Estoy tomando está llorando mi herido corazón! Cantinero, por favor, v hijo de otra cerveza Quiero tomar y tomar para heroritar Ay amor estoy tomando está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, v hijo de otra haberto quiero tomar y tomar para olvidar, quiero tomar y tomar para olvidar. Amor, me estoy tomando, me está llorando mi herido corazón, cantinero por favor, dime otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar. Ay amor, me estoy tomando, me está llorando mi herido corazón, cantinero por favor, dime otra cerveza, quiero tomar y tomar para olvidar. Quiero tomar y tomar para olvidar. Levantamos a la mano, a Marita Sáenz, y la palma, y la palma, y la palma de Suárez, la gente de iRoom, por todo el Perú, es un saludo nuevo, es una provincia exclusiva, para TV Perú, Domingos de Fiesta de Beso. Palmas, ¿cómo estamos? Los chicos se han quedado mudos y las chicas se han quedado así. Palmas para Puro Sentimiento, nuevamente en Domingo de Fiesta. Bienvenido, mi querido Tommy, dame mi besita, pues Tommy, está bien que seas comprometido, pero tienes que saludarme. Mi querida Nali, preciosa, estrellita. Oye, lo tienes, pero asustado, ¿no? No, no, no quiere saludar. Yo no he dicho nada, solita, mamá. Muy bien, pero así tiene que ser, ¿sí o no? Aquí en El Agustino mandamos a las mujeres también, ¿verdad? Mentira, mentira. Así tiene que ser. Leslie, ¿tú también lo tienes así acá, amigo? Como tiene que ser, Catecita. Ah, no, eso significa que las chicas de Puro Sentimiento son las que mandan, ¿sí o no? Por supuesto, claro que sí. Muy bien, mi querida Leslie. Tamara, ¿tú también mandas? Solo mando mi perra, no. Ay, ya. Uy, yo tengo una mascota. Ya, saludos para la mascota de Tamara. Para mi burbujita. Sí, lo encuentras en el Facebook, también puedo dar el Facebook. No, no, mentira, mentira. Mi querida, ¿tu nombre, mi amor? Ana Claudia. Ana Claudia, Claudita, solterita. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu corazoncito, Claudita? Muy contento. Muy contento, feliz. Un besito para todos tus fans del Agustino. Un beso para todos ustedes con cariño. Con mucho cariño. Ay, cada vez que entrevisto a este chico me da hambre. Sí. Canta así. Oye, Catecita, qué linda estás. Una vueltita para el público. Eso, qué linda. Pero él me gana en cintura, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Sí, qué envidia. Mira la cintura de... Me envidias, muy en el fondo de me envidias. Te veo como Shakira. Bienvenido a Domingo de Fiesta, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar. Y mi querida... No, no quiero decir tú, tú. Casi... Bacteria. Casi digo bacteria, pero mejor... Casi dijo. Casi dijo. Está Catecita, que gusta verte, que gusta estar aquí. Tu nombre, porque si no voy a decir bacteria. Gilbert. Ya, Gilbert. Ahí está. Mi querida Gilbert, cuéntame, ¿cómo van las presentaciones de las chicas de Puro Sentimiento? Bueno, ante todo quiero agradecerte por la invitación y felicitar a ese mejor público, la gente del Agustino, porque somos Puro Sentimiento. La gente del Agustino es 100% hincha de Puro Sentimiento. A mí me gusta mucho cómo las chicas entonan Puro Sentimiento, solo de chicas, a ver. Chicas, a ver. Primero las chicas, ya, sensuales, por favor. Son las chicas de Puro Sentimiento. Parecen unos ángeles las chicas, ¿verdad? Qué lindas. Chicas, ¿dónde nos vamos a estar presentando en estos días? Hoy estamos domingo 11 de diciembre, prácticamente. Hoy estamos en Puno, sí, y luego retornamos a la capital y también regresamos a Juliaca. Perfecto, estamos... Muy bien. Puno, Lima, Juliaca. Muy bien. Saludos para toda la gente preciosa de Puno, Juliaca. Hoy yo también estoy en Puno, ¿eh? Qué bonito. Así que de acá nos vamos todos juntos al aeropuerto. De todas maneras. Sí, nos vamos. Saludos para el señor Julio Alcos y su esposa. Hoy estoy en el matrimonio de ellos junto a toda mi orquesta Cari Jari Banda Mix. Y nos encontraremos por ahí, chicas, en el aeropuerto para tomar un cafecito, al menos, mínimo, ¿no? Sí. Por ahí. Nos vamos todos juntos. Perfecto, muy bien. Perfecto, entonces, con las chicas de Puro Sentimiento, hoy en Domingos de Fiesta, para bailar y gozar. ¿Dónde están las chicas solteras como las chicas de Puro Sentimiento? En escenario, con esta canción hermosísima, las chicas de Puro Sentimiento. ¿Dónde están las chicas románticas? Levanten su mano. Chicas, si yo digo Puro, 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 Puro. ¿Dónde están los hinches Puro Sentimiento? Levanten la mano. Qué guapas están las chicas el día de hoy. Seguimos imponiendo más éxitos porque ahora somos Puro Sentimiento. Estrellita. Qué linda es estar en el Agustino, ¿no? Qué hermoso. Qué hermoso público. Mírala, míralo. Levanten su mano. Arriba, arriba, arriba. Esto se llama... Él me mintió. Otra dulciidad musical para Telegram. Él me mintió. Él me dijo que me hablaban y no era verdad. Él me mintió. Él me ha hablado y me ha ganado. No, 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 no. Él me mintió. Él me mintió. Él me mintió. Era un pueblo que me ganaba más. Él a su marco fue con su marcar. Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás sobraba Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentiras como era mentiras, los besos, las rosas Las falsas caricias que me temecían Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó tu amor, él me mintió, él me mintió Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió De todo el amor que juraba, jamás sobraba Yo fui simplemente otra más que lo amaba Señor, tú que estás en los cielos, tú que eres tan bueno Que no quede juegue en mi piel, te asustará Él me mintió, él me dijo que me amaba, no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó tu amor, él me mintió, él me mintió La manita está arriba El Agustino Puro sentimiento De lo que vivía Para el que vivía Todas las chicas románticas del Agustino presentamos La canción más importante del año suena Recuerdos para ti con mucho sabor mi gente linda De Agustino Para ustedes que estén en sus casitas, un abrazo enorme. Para ustedes que estén en sus casitas, un abrazo enorme. Hoy me arrepiento de haberte conocido, porque en los años que estuvimos no importó nada. Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste. Hoy te acecho con mis sentimientos, en las noches yo lloro por ti. En mi lecho, tan solo recuerdo que mucho me hacen sufrir, porque mucho me hace llorar. Domingo de fiesta, puro sentimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lindo público! ¡Modachi, el día aquí! ¡Una muy a la noche más alegre! ¡Sí, odio! ¡Puro! 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 ¡Un grito a la mujer! ¡Chicas, un grito para Tommy! Para toda mi gente chelera del Agustino, con mucho cariño. ¡Dice así! ¡Suena! ¡El sabor! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos, el agustino! ¡Por cachosa! ¡La fosa se identifica en nuestra cumbia! ¡Quiero escuchar fuerte! ¡Cómo dice! ¡Arriba! ¡Sí, sí, un sabor! ¡Sí, sí, un sabor! ¡Cumbia! ¡Sí, sí, un sabor! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Vamos a llegar a la cintura! ¡La cintura! ¡Uh! 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 tus caricias y tu manera de amar. ¿Cómo dice el coro, eh? ¿Dónde estás, amor? Quiero verte y decirte cuando te quiero. ¿Dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero. ¿Para qué? Para decirte que... Y la palma hacia arriba, ven. ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ay! Dos, una vueltita, una vueltita. ¿Y la palma hacia arriba? ¡Sí, sí, come el sabor! 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 ¡Prico, rico, saproso! ¡A vueltita! ¡Caticida a la vueltita! Si supieras Cuanto te amo Yo sin ti No puedo vivir Extraño Tu caricia Y tu manera de ¿Dónde estás, amor? Quiero decir Y decirle Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que lo siento Y la guitarrita Ay ¿Dónde estás, amor? Ay, así Y para baixa Por aquí ¿Dónde estás, amor? Quiero verte Y decirte Cuando te quiero Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte Para decirte Que te quiero Arriba, Alianza Para decirte Para decirte Que lo siento Y las palmas Arriba Sí, sí Comienza Sí, sí Comienza Sí, sí Comienza Rico, rico Sabroso Puro sentimiento Para ti Y la huelpita 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 Moviendo la cintura Moviendo la cintura Como lo baila Como la osa Como lo baila Móbelo 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 Para ti De Catalina El Agustino ¿Cómo se llama El distrito más alegre Tolima? Palmas Palmas El Agustino Hoy domingo Se fiesta Llegó hasta la plaza De armas El Agustino A pasarla muy bien A traerles mucha música Hemos bailado Salsa Cumbia Ahora con las chicas De puro sentimiento Quiero saludar también A mis amigos De la asociación De mototaxistas Catalina Huanca Con mucho cariño Que están desde muy temprano A la hermandad San Cayetano Del Agustino también Gracias por acompañarnos Y a toda la gran familia Hermosa Del Agustino Presente Gracias A usted señor En su casa Por seguirnos domingo Domingo A todas las chicas A los chicos Que nos siguen A través del internet Del Youtube Y también de la señal Vía internet En todo el Perú El mundo La gente de Bolivia La Paz Oruro Cochabamba La gente de Sucre La gente también de Argentina Bolivia La gente de Chile Todos los peruanos En Estados Unidos Y en Europa Un abrazo enorme Gracias a las chicas Hermosísimas De verdad Que han venido Las chicas preciosas De puro sentimiento Gracias Naldi Estrellita Tan bonita Tan bonita como siempre Mi querida Lely Que estás con ese hermoso look De sirena Impresionante Como siempre en la banda Te visitan Que linda ella Gracias Tamarita La más dulce La más bebita Gracias Tamarita ¿Dónde están los fans De Tamara? El silbido Para Tamara Solterita Tamara Dios mío Mira acá tienes Un ramillete De caballeros Solteritos de corazón Gracias a la preciosa Claudita Dulce linda Claudita Que te vaya muy bien En esta nueva etapa De puro sentimiento Ella es la más nuevecita Sin embargo Al toque los fans Ella se han adeñado Del corazón de Claudita Mi querido Frank También flaquito Pero tiene su Tiene lo suyo también Tiene sus Muestra tus músculos Hermano por favor Me han llamado Para todos los programas Pero no es esto No, no quiere No, no, no Esos reales Que no van conmigo Tú sabes No, no, no Él está concentrado En la música Mi querido Gilbert Y el más asediado Tommy Portugal A pesar de estar comprometido Comprometido y todo Estrellita Es parte Son gajes del oficio Son gajes del oficio Yo también tengo mis fans Y bueno Yo respeto bastante Chicas Perdón Queremos agradecer El cariño del público De verdad En especial el día de hoy A todo el público De la Agustina Que nos ha tratado Con mucho cariño En los cortes comerciales En todo momento Nos han estado Demostrando su cariño Muchísimas gracias Gracias a ustedes chicos Por estar Por venir siempre aquí Gracias a todo el marco musical Mi amigo Chamorro Y toda su banda musical Las chicas de puro sentimiento Hoy en Domingos de Fiesta Chicas ¿Cómo las ubicamos? Teléfono de contratos Por favor Por supuesto Al 9988973333 Otra vez Otra vez Por si acaso 9988973333 Facilita nomás Facilita nomás Y nosotros agradecemos A la Municipalidad Distrital De La Agustina Muchas gracias Amigos de la Municipalidad Por todas las facilidades Para la grabación De nuestro programa Hoy A mi vestido De todos los domingos Katy Jara Vestidos Ubícanos en el Facebook Como Katy Jara Vestidos Y estamos en el centro comercial El Zapatón En el centro de Lima Gracias señoras Bonitas Preciosas Katisita Agradecer también a Zapatillas Ay Rum Ay Ay Rum Zapatillas Ay Rum Por todo el Perú Como lo querías tú Que nos mantiene regias Para Motivos Spa Para nuestra amiga Daisy Córdoba Y para extensiones Yale Ay a mí también Que me den extension Te regalo Por favor Negrito Prétame Prétame Muy bien Estrellita Y nos vamos Nos vemos el próximo domingo Seguimos bailando Con las chicas de Puro Sentimiento Que están rayando En todo el Perú Y nos vemos también Este 31 de Diciembre Año nuevo En el Complejo Santa Rosa Chicas ¿Dónde están el 31 de Diciembre? Estamos en Arequipa Arequipa Saludos Para allá nos vamos Seguimos en el escenario Bailando con las chicas De Puro Sentimiento Palmas arriba Agustino Que rico bailar con las chicas Agustino Hoy estamos en Uno Vamos a Uno La Corquita Carrera La gente es palado Un abrazo Para mi dolor En cada cantina Me pongo a llorar por ti Quiero morir Ya no quiero vivir Si no tengo tu amor No soy feliz Prefiero la muerte Si no tengo tu amor No quiero vivir Si me faltas tú Prefiero la muerte Si me faltas tu amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡El Agustino! ¡Puro! ¡Seguñeto! ¡Eso! ¡Muanchi Soy feliz! ¿Cómo dice? Prefiero la muerte Si no tengo tu amor No quiero vivir Si me faltas tú ¡Puro! Prefiero la muerte Si me falta tu amor ¡Puro! No quiero vivir No quiero vivir ¿Dónde estás tú? ¡Y la mano más arriba! ¡Ey! ¡Y la cuerda más que suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puro la mano más arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La mujer es un grito! ¿Dónde sale la gente soltera? ¡Cántame el corito! ¿Cómo dice? Prefiero la muerte No quiero vivir Si me faltas tú Prefiero la muerte Si me falta tu amor No quiero vivir ¿Dónde estás tú? ¡Cárdenas y tablas! ¡El Agustino tiene su grupo! ¡Y se llama! ¡Cintura! 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 ¡Exenciones, Yali! ¿Estás sentimiento? ¡Cintura! 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 ¡Domingo se empieza! ¡Yo quiero preguntar! ¿Cómo se llama el distrito más alegre de Tolima? ¿Cómo se llama? ¡Tres hurras por el Agustino! ¡Ijí! ¡Ra! ¡Ijí! ¡Ra! ¡Ijí! ¡Ra! Ahora yo te pregunto a ti ¿Cómo se llama tu grupo favorito? ¡Puro! ¡Cintura! ¡Puro! ¡Cintura! ¡Una bulla y grupo más alegre! ¡Y ahora! ¡Y vamos a hacer más! ¡Huuh! 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 ¡Arriba la mano! ¡Huuh! ¡Huuh! Siempre critica a las espaldas ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? Caray, ¿por qué? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Caray, ¿por qué? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Y dónde está la soltera? ¡Una manita salida! ¡Su amera! ¡Ay! Y cambia tu vida, rompia tu vida ¡Una perquita chinoiza! ¡Ay! Para la familia Arcos ¡Ay! ¡Con qué carrera! ¡La gente para la... ¡Mola, Chica! ¡Y ahora! ¡Una cita la manita! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Un rito salida! ¡Gira, maritos! ¡Gira! ¡Así! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Una cintura, cintura, cintura! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? ¡Dice! ¡Karen! ¡Unta! ¿Por qué te metes en mi vida, señor? ¡Vamos! ¡Karen! ¡Fuerta! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Uhh! ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Tú los brazos arriba! ¡Ey! ¡Tú los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la prueba que te suene! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con las alas solteras! Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. ¡Ey! 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 Antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita. Toma libertad, antes de amar, vuela con el tiempo, mariposita. ¡Ay, ay! ¿Y cómo suena ese tamborquino? ¡Procesar! ¡Boda chip! ¡Boda chip! ¡Y la mano, mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Y la palma, la palma, la palma, la palma visuales! ¡Somos puro sentimiento! ¡Para todo el Perú! ¡Y el mejor programa! ¡Domingos, domingos de fiesta! ¡Cati cara! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Somos puro sentimientos! ¡Somos puro sentimientos! ¡Somos puro sentimientos! ¡No! ¡Qué tendré yo siempre mi corazón! ¡Si tú lo quieres amor! ¡Yo te llevo conmigo! ¡Qué tendré yo siempre mi corazón! Bésame y acaríciame Que estoy triste Y es solo por ti Que estoy triste Y es solo por ti Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Quiero sentir tu pasión El calor de tu cuerpo El fulgor de tus labios Y la gente soltera, ¿dónde está? El alucino O sea, con puro sentimiento Para todas las chicas guapísimas ¿Cómo baila? Mometa la cintura Mometa la cintura Mometa la cintura Cintura, cintura, cintura Cintura Un grito a las mujeres ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡Otra canción! Levanta tu manito si te gusta Puro sentimiento Levanta tu mano ¿Otra canción con las chicas de puro sentimiento? ¡Levanten su manito a los hinchas de puro sentimiento! ¿Cómo se llaman las chicas de puro? Sentimiento No escuchamos No, no, no No escuchamos No, no, no No escuchamos Hay que hacerlo mejor Estamos bailando con las chicas de puro Sentimiento Más sensualidad Más sensualidad Más sensualidad ¿Cómo se las chicas? Tienes que enseñarnos Puro sentimiento Algo así A ver A ver Las chicas A ver las chicas Puro sentimiento Una canción más con las chicas de puro sentimiento Sí Sigue en ellas En Domingo se fiesta señora Sigo bailando Sigo bailando Puro sentimiento En escenario Gracias A Domingo se fiesta La candelina de Agustino ¡Una bulla! ¡Y las palmas arriba de Agustino! ¡Y las palmas arriba! ¡Una bulla! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ueltita! 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 Y esta noche de amargura Quiero embriagarme De pena me pena Por una mujer Y no es que trate de olvidarla A su mano, a su mano Y muchas se enteran Por la olvidar ¡Cuánto! ¡Cómo dice! Sí, mi amor Sé que lloraré Mi amor, mi amor Sé que sufriré Y las palmas arriba de Agustino y la palma Y las palmas, las palmas Y las palmas, las palmas ¡Así! Quiero escuchar el coro fuerte ¿Cómo dice? ¡Cómo dice! No, no puedo mirarla, solo me honrarla, fue mi querer. No, 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 no puedo mirarla, solo me honrarla, fue mi amor. Y una hueltita, una hueltita la chica sexy, una hueltita la chica sexy, una hueltita la chica sexy, una hueltita. Y moviendo la cintura, moviendo la cadera, moviendo la cintura, moviendo la cadera Suavecito, despacito, suavecito, despacito, abajito, despacito, abajito ¡Sabor! ¡Puro sentimiento para ti, Perú! Para mi amigo Sajito, la gente, los de Oriente, alias a Lima ¡Vamos con las palmas! Para Jorjito Carrera Y esta noche de amargura, quiero que embriague Que tenga de pena, con una mujer Y no se trata de olvidarla, no, 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 no Mil noches enteras, no la olvidaré ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Sí, mi amor Mi amor, mi amor De ese suplir Aguant junto Las palmas está ríDO Alte silenio y las palmas Quiero escuchar el coro fuerte ¡Ah, me dice! ¡Amor! ¡Ay! No quiero mirarlo ¡Todo reclamarlo! ¡Cuidito! ¡Fue mi gran querer! ¡Fue mi gran querer! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a olvidar! ¡Soy recordar la luz! ¡Fue mi gran amor! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita la tía sexy! ¡Una vueltita la tía sexy! ¡Una vueltita la tía sexy! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos un favor! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos un favor! ¡Aquí tiene que ver! ¡Lero! ¡Fue mi he venido! ¡Que leược todo! ¡Fue mi gracia, Narcón! ¡Fue mi gracia no sabe! ¡Fue mi gracia no Escape! ¡Fue mi gracia! ¡Fue mi gracia no sé si se va Adobe! ¡Fue mi gracia no pintor! ¡Fue mi reopen women! ¡Fue mi así Vegas! ¡Una vueltita la tía sexy! ¡Vaya! 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 Y Vaya! ¡Vaya! 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 ¡Aquí! ¡Vamos a moda, chiqui! ¡Cantela, se te va! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la bucina! ¡Arriba la bucina! ¡Arriba la bucina! ¡Qué lindo público! Moda, chiqui! ¡Una bulla la mancha más alegre! ¡Buenas tardes, San Agustino! ¿Cómo estamos, damas y caballeros, señoras y señores? Llevo el momento de presentar a la agrupación de cumbia más importante y la más grande ¡En todo el Perú suena puro sentimiento! ¡Arriba la manito! ¡Buenas tardes, San Agustino! ¡Buenas tardes, San Agustino! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Aquí va, Chiqui! ¡Uh! ¡Felicita, Floriño! ¡Qué bonita tos, bellos! ¡Felicita! ¡Listos! ¡Deparados! En el escenario, las voces más importantes de nuestra cumbia ¡Puro Sentimiento! ¡Ven a la voz! ¡Ven a la voz! ¡Ven a la voz espectacular con ustedes! ¡Lessia Antla, Estrella Torres, Tamara Gómez, Ana Claudio Urbina! ¡Dandy Sandaña, Braxito Mendoza, Tony Portugal! ¡Porque ya estamos aquí! ¡Amigo! ¡En el camino del Agustino! ¡Van a hacerle... ¡Sentimiento! ¡Vamos a alegrarnos! ¡A todos en sus casitas! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Qué buena, buena música! ¡El estilo tan grande! ¡Puro Sentimiento contigo! ¡Los domingos de fiesta! ¡Los domingos de fiesta! ¡Los domingos! ¡Los domingos de fiesta! Como las flores de mi cabrilla, de tristeza y de amor, como nuestro amor. ¡Hola, hola! Somos puro sentimiento. ¡Y no me lo sentimos! ¡Ey, ey! ¡Y en el tema de que suene! ¡Ey, ey! ¡Vamos a la mancha más alegre! ¡Levanta su manito! ¡Arriba la manito! ¡Alegría, alegría! ¡Sin sabor, amigo, al alucino! ¡La fuerza musical de puro sentimiento! ¡Y es aquí! ¡Gracias a TNMU! ¡Dominos es fiesta! ¡Gracias a TNMU! ¡Gracias! ¡Gracias a TNMU! 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 ¡Grac ¡Qué linda! ¡Vamos en el Agustino! ¡La gente linda de Rivas! ¡Vamos a hacer un beso! ¡El Agustino! ¡Cómo dice! ¡Todo, quedamos! El fronco de ese amor se terminó, se marchitaba ¡Con un beso! ¡Qué bonito cantar! Me acercaron de tristeza, de dolor ¡Como qué! ¡Como nuestro amor! ¡Puro sentimiento para ti! ¡El Agustino! ¡Hola, Catalina de Rivas de Aterú! ¡Tu amigo se empieza! ¡Hola, hola! ¡Los vemos todos los hermanos! ¡Arriba la manito! ¡Para mis amigos de zapatillas! ¡Ay, rumbo máximo! ¡Por todo el Perú! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Como dice! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Y goza que goza! ¡Eh, eh, eh! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Gosa que goza! ¡Eh, eh, eh! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Yo quiero que todo el mundo me levante su mano! ¡Porque saludamos a Leslie! ¡Saludamos a Estrella! ¡Saludamos a Tamara! ¡Saludamos a Naldi! ¡Saludamos a Ana Claudia! ¡Chicas, un grito para Tommy! ¡La Agustino! ¡El grito para el bracito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a presentar esta primicia! ¡Esto es puro sentimiento! ¡Y el lanzamiento! ¡2017! ¡Esto se llama! ¡Cantinero! 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 ¡Loruevo, huevo! ¡Loruevo, desintimitito! ¡Baila! ¡Hola, hola! ¡Me llame en el Agustino! ¡Tamara Gómez! ¡Y me llame en el Agustino! ¡Vamos a ser el Agustino! ¡Vuelto, púrido! ¡Todos levantando su manito arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Uh! ¡Simplemente! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Mario hermosores! ¡Cariblo! ¡La iglesia Matías! ¡Ay, rubro! ¡Vamos y muy! Jamás imaginé que tú me dejaras De lo que donde sigo yo por querer en tu amor A veces en la vida nos paga con mala jugada Hoy solo me queda sentir el llanto y dolor ¡Ay, amor! Te estoy tomando Desallorando mi herido corazón La dinero por favor de nuestra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar ¡Ay, amor! Te estoy tomando Desallorando mi herido corazón La dinero por favor de nuestra cerveza Quiero tomar y tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Cantineros Cantinero Tumas ¡Uh! ¿Y dónde está la gente enchilera? ¿Por aquí? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, eso, ¿dónde están las chicas soldadas con la mano arriba? El pasito, mi amor, el pasito, ahí dice, dice así. Obviamente, cintura, 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 sacude, 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 y eso, domingo de fiesta, se arruinó el tesoro en el agustino. Jamás imaginé que tú me dejaras, porque tonta he sido yo por querer en conmigo, a veces en la vida nos paga con mala jugada, hoy solo me quedo a sentir el tanto el dolor. Usted, señor, en su casa, por seguirnos domingo, domingo, a todas las chicas, a los chicos que nos siguen a través del internet, del YouTube y también de la señal vía internet en todo el Perú, el mundo. La gente de Bolivia, La Paz, Oruro, Cochabamba, la gente de Sucre, la gente también de Argentina, Bolivia, la gente de Chile, todos los peruanos en Estados Unidos y en Europa, un abrazo enorme. Gracias a las chicas hermosísimas, de verdad, que han venido las chicas preciosas de puro sentimiento. Gracias, Naldi, Estrellita, tan bonita como siempre, mi querida Lely, que estás con ese hermoso look de sirena, impresionante. Siempre innovando, te visiten. Qué linda ella. Gracias, Tamarita, la más dulce, la más bebita. Gracias, Tamarita. ¿Dónde están los fans de Tamara? El silbido para Tamara. ¿Qué son de la porcentaje de Katy? Solterita, Tamara. Dios mío. Mira, acá tienes un remillete de caballeros. Ay, a solteritos de corazón. Gracias a la preciosa Claudita, dulce, linda Claudita, que te vaya muy bien en esta nueva etapa de puro sentimiento y a la más nuevecita. Sin embargo, al tú que los fans ya se han adueñado del corazón de Claudita. Mi querido Frank, también flaquito, pero tiene lo suyo también. Muestra tus músculos, hermano, por favor. Me han llamado para todos los programas, pero no es esto. No, no quiere. No, no, no. Esos reales que no van conmigo, tú sabes. No, 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 no. Él está concentrado en la música. Mi querido Gilbert y el más asediado, Tommy Portugal. A pesar de estar comprometido, comprometido y todo, Estrellita, es parte. Son gajes del oficio. Son gajes del oficio, hermana. Y también tengo mis fans y, bueno, yo respeto bastante. Chicas. Perdón, queremos agradecer el cariño al público, de verdad. En especial el día de hoy a todo el público de La Agustina, que nos ha tratado con mucho cariño en los cortes comerciales. En todo momento nos han estado demostrando su cariño. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por estar, por venir siempre aquí. Gracias a todo el marco musical, mi amigo Chamorro y toda su banda musical, las chicas de puro sentimiento. Hoy en Domingos de Fiesta. Chicas, ¿cómo las ubicamos? Teléfono de contratos, por favor. Por supuesto, al 998897333. Otra vez, por que sorprendan. Otra vez, por si acaso. 998897333. Facilita nomás. Facilita nomás. Y nosotros agradecemos a la Municipalidad Distrital de La Agustina. Muchas gracias, amigos de la Municipalidad, por todas las facilidades para la grabación de nuestro programa. Hoy a mi vestido de todos los domingos, Katy Jara Vestidos. Ubícanos en el Facebook como Katy Jara Vestidos. Y estamos en el centro comercial El Zapatón, en el centro de Lima. Gracias, señoras bonitas, preciosas. Gracias, Catisita. Agradecer también a Zapatillas Air Room. ¡Ay! Zapatillas Air Room por todo el Perú. Como lo querías tú. Para el spa que nos mantiene regia. Para Motivos Spa, para nuestra amiga Daisy Córdoba. Y para extensiones, Yali. Con la moda chica también, ¿verdad? Ay, a mí también que me den exención. Te regalo, por favor. Negrito. Préstame, préstame, préstame. Muy bien, Estrellita. Y nos vamos. Nos vemos el próximo domingo. Seguimos bailando con las chicas de Puro Sentimiento, que están rayando en todo el Perú. Y nos vemos también este 31 de diciembre, año nuevo, en el Complejo Santa Rosa. Chicas, ¿dónde están el 31 de diciembre? Estamos en Arequipa. Arequipa. Saludos para allá nos vamos. Seguimos en el escenario bailando con las chicas de Puro Sentimiento. Palmas arriba, Agustino. Qué rico bailar, chicas. Agustino. Hoy estamos en uno. Vamos a uno. Trae Marquitón Herrera. Ahora es despalado. Un abrazo. Tengo la cura para mi dolor. En cada cantina me pongo a llorar por ti. Quiero morir, pero no quiero vivir. Si no tengo tu amor, no soy feliz. Prefiero la muerte si no tengo tu amor. No quiero vivir si me faltas tú. Prefiero la muerte si me faltas tu amor. Prefiero la muerte si me faltas tu amor. ¡Qué lindo! El Agustino. ¡Puro! ¡Puro! ¡Seguñeto! ¡Eso! ¡Mora, chica! ¡Mora, chica! ¡Lenri Águila! ¡Lenri Águila! ¡Lenri Águila! En cada cantina me pongo a llorar por ti. Quiero morir, ya no quiero vivir. Si no tengo tu amor, no soy feliz. ¿Cómo dice? Prefiero la muerte si no tengo tu amor, no quiero vivir si me faltas tú. ¿Cómo? Prefiero la muerte si me falta tu amor. ¿Cómo? No quiero vivir si no tengo tu amor, no quiero vivir si me faltas tú. Y la mano más arriba. ¡Eh! ¡Eh! Y la cuema que suene. ¡Eh! ¡Eh! Con la mano más arriba. ¡Eh! 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 ¡La mujer es un grito! ¡Eh! 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 ¿Dónde está la gente soltera? ¡Eh! 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 No quiero vivir si me faltas tú, prefiero la muerte si me falta tu amor, no quiero vivir ¿dónde estás tú? ¡Eh! 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 Y como zapatea mi gente del Agustino, y vamos, vamos, papá, arriba la mano, arriba la mano. Sentando, 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 sentando. ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? Caramba, ¿por qué? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Caramba, ¿por qué? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Y dónde está la soltera? ¿Con los maridos arriba? ¿Soltera? ¿Y cambia tu vida? Cambia tu vida ¿No sé lo que pasa? ¿Ahí? ¿Para la familia Arcos? ¿Ahí? ¿Con qué carrera? ¿La gente de palacio? ¡Morachi! ¡Y ahora! ¡Racina, la maíz! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Un grito salte! ¡Gira, marito, salte! ¡Así, ay! ¡Así, ay! ¡Así, ay! ¡Así, ay! Ay, amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay, amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar ¿Y dónde está la gente soltera? Levantando su manito Puro sentimiento para ti ¡El Agustino! ¡Tambio, adiós, bajito, cadera! ¡Arcos, señor, cerario, bailarán! ¡Los güey! ¡Los juanesitos! Ay, amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Ay, amor, estoy tomando Está llorando mi herido corazón Cantinero, por favor, dame otra cerveza Quiero tomar y tomar para olvidar Quiero tomar y tomar para olvidar Levantando la amarilla Amarilla, salve, y la palma Y la palma, y la palma, y la palma Que suena, que suene La gente de Airroom Por todo el Perú ¡Solo nuevo! Es una provincia exclusiva Para TV Perú Domingos de esta de beso Palmas, ¿cómo estamos? Los chicos se han quedado mudos Y las chicas se han quedado así Palmas para puro sentimiento Nuevamente en domingo de fiesta Bienvenido, mi querido Tommy Dame mi besita, pues Tommy Está bien que seas comprometido Pero tienes que saludarme Mi querida Nali, preciosa Estrellita Oye, lo tienes, pero asustado No, no, no quiere Saludar Yo no he dicho nada Solita, mamá Muy bien, pero así tiene que ser ¿Sí o no? Aquí en el Agustino Mandamos las mujeres también, ¿verdad? Mentira, mentira Así tiene que ser Leslie, ¿tú también lo tienes así acá, amigo? Como tiene que ser Ah, no, eso significa que las chicas de puro sentimiento Son las que mandan ¿Sí o no? Por supuesto, claro que sí Muy bien, mi querida Lel Tamara, ¿tú también mandas? Solo mando mi perra, mamá Ay, ya Uy Yo tengo una mascota Ya Saludos para la mascota de Tamara Para mi burbujita Sí Lo encuentras en el Facebook También puedo dar el Facebook No, no, mentira, mentira Mi querida, ¿tu nombre, mi amor? Ana Claudia Ana Claudia Claudita, solterita ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu corazoncito, Claudita? Muy contenta Muy contenta Feliz Un besito para todos tus fans del Agustino Un beso para todos ustedes con cariño Con mucho cariño Ay Cada vez que entrevisto a este chico Me da hambre Oye, Caticita, qué linda estás Una vueltita para el público Eso, qué linda Pero él me gana en cintura Así que envidia Mira la cintura de... Me envidias Muy en el fondo de me envidias Bienvenido a Domingo de Fiesta, Francisco Muchísimas gracias por la invitación No, gracias a ustedes por estar Y mi querida... No, no quiero decir tú Tú Casi... Casi digo bacteria Pero mejor... Casi dijo Casi dijo Está Caticita, qué gusto verte Qué gusto estar aquí Tu nombre Porque si no voy a decir... Si no voy a decir bacteria Gilbert Ya, Gilbert Ahí está Mi querida Gilbert Cuéntame, cómo van las presentaciones de las chicas de Puro Sentimiento Bueno, ante todo quiero agradecerte por la invitación Y felicitar a ese mejor público, la gente del Agustino Porque somos puro... Sentimiento La gente del Agustino es 100% hincha de Puro Sentimiento A mí me gusta mucho cómo las chicas entonan Puro Sentimiento Solo de chicas, a ver Chicas, a ver Primero las chicas, ya, sensuales Por favor Son las chicas de... Puro Sentimiento Parecen unos ángeles las chicas, ¿verdad? Qué lindas Chicas, ¿dónde nos vamos a estar presentando en estos días? Hoy estamos domingo 11 de diciembre, prácticamente Puno Hoy estamos en Puno Sí, y luego retornamos a la capital Y también regresamos a Juliaca Perfecto, estamos... Muy bien Puno, Lima, Juliaca Muy bien, saludos para toda la gente preciosa de Puno, Juliaca Hoy yo también estoy en Puno, ¿eh? Qué bonito este Puno Así que de acá nos vamos todos juntos al aeropuerto De todas maneras Sí, nos vamos Saludos para el señor Julio Alcos y su esposa Hoy estoy en el matrimonio de ellos junto a toda mi orquesta Cari Jari Banda Mix Y nos encontraremos por ahí, chicas, en el aeropuerto para tomar un cafecito Al menos, mínimo, ¿no? Sí Por ahí Nos vamos todos juntos Perfecto, muy bien Perfecto Entonces, con las chicas de Puro Sentimiento Hoy en domingos de fiesta Para bailar y gozar ¿Dónde están las chicas solteras como las chicas de Puro Sentimiento? En escenario, con esta canción hermosísima Las chicas de Puro Sentimiento Adelante ¿Dónde están las chicas románticas? Levanten su mano Chicas Si yo digo Puro 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 ¿Dónde están los hinches de Puro Sentimiento? Levanten la mano ¡Qué guapas están las chicas el día de hoy! Seguimos imponiendo más éxitos Porque ahora somos Puro Sentimiento Estrellita Qué lindo es estar en el Agustino, ¿no? Que lo hace público ¡Mírala, míralo! Levanten su mano ¡Arriba! 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 Esta se llama Él Él me mintió Otra exclusividad musical para Televelu Él me mintió Él me dijo Que me hablaban No era verdad Él me mintió Me encantaba No me amó Él me lo hizo Que me lo adoraba Él me mintió Él me limpió, era un juego que nada más Era solo un juego que fue su malestar Él me limpió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui sin tener otra más que él lo amaba Mentiras, todo era mentiras Los besos, las rosas Las falsas caricias que me estemecía Él me limpió Él me dijo que me amaba, no era verdad Él me limpió No me amaba, nunca me amó Él me dejó tu amor Él me limpió Él me limpió Él me limpió Él me dijo que me amaba, no era verdad Él me limpió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me limpió, él me limpió De todo el amor que juraba, jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que él lo amaba Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Él me limpió, que lo adorara Él me limpió, no me limpió, no me amaba, nunca me amó Él me limpió, él me limpió Él me limpió, no me amaba, nunca me amó Él me limpió, Dios me limpió, no me amaba, no me amaba Él me limpió, no me amaba, nunca me amaba de la Agustina. Todas las chicas bonitas. El chacalón. ¿Qué tal, Agustina? ¡Qué me peludo, Nico, lo empieza! ¡Sinclemente! ¡Puro sentimiento! Para ustedes que estén en sus casinas, un abrazo enorme. ¡Mucho! ¡Poquito se empieza! Llorando te dije que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Desde el tiempo que luchamos fue por las horas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hace llorar Domingo de fiesta Puro sentimiento Llorando te diré que te arrepentirías Que si hoy te vas mucho me extrañarías Y tú me decías que no valía nada Ese tiempo que luchamos fue por las horas Hoy me arrepiento haberte conocido Porque los años que estuvimos no importó nada Mi corazón, mis sentimientos nunca valoraste ¿Cómo dicen? Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hace llorar Hoy te has hecho con mis sentimientos En las noches yo llorar En las noches yo lloro por ti En mi lecho tan solo recuerdos Que mucho me hacen sufrir Porque mucho me hacen llorar ¡Chicas! ¡Chicas, un grito para todos mis! Para toda mi gente chelera del Agustino Con mucho cariño Dice así ¡Suena! ¡Sabor! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos, el autismo! ¡Por cachosa! ¡Las cosas que identifican nuestras cumbias! ¡Quiero escuchar fuerte! ¡Cómo dice! ¡Arriba! ¡Sí, sí, cumbia! ¡Sí, sí, cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí, sí, cumbia! ¡No, no, no! ¡Ay, sabrosa! ¡Venga la cintura! ¡La cintura! ¿Cómo dice? ¡A ver! Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo vivir Extraño tus caricias Y tu manera de amar ¿Cómo dice? ¡A ver! ¿Dónde está ese amor? Quiero verte y decirte ¿Cuánto chiquito? ¿Dónde está ese amor? Quiero verte ¿Para qué? Para decirte que Te quiero ¿Para qué? Para decirte que ¡No! ¡Y las palmas arriba! ¡Ven! ¡Sabor! 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 ¡Sí, sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sabor! ¡Aguantita! ¡Capticita la guantita! ¡Arriba y arriba! ¡Sí, sí, cumbia y sabor! ¡Sí, cumbia y sabor! Si supieras Cuánto te amo Yo sin ti No puedo vivir Extraño Tus caricias Y tu manera de ¿Quiere escuchar fuerte el coro? ¡Cómo dice! ¿Dónde está ese amor? Quiero verte ¡Eso es! Y decirte ¿Cuánto chiquito? Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero, para decirte que lo siento. Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero, para decirte que te quiero, para decirte que lo siento. Ay, ¿dónde estás, amor? Quiero verte para decirte que te quiero, para decirte que te quiero, para decirte que te quiero, para decirte que te quiero. Póngalo, póngalo, cumbia. Para ti, dejé feliz en el agustino. ¿Cómo se llama el distrito más alegre? ¡Tolivo! Palmas, palmas el agustino. Hoy, domingo, se fiesta. Llegó hasta la plaza de armas el agustino a pasarla muy bien, a traerles mucha música. Hemos bailado salsa, cumbia Ahora con las chicas de puro sentimiento Quiero saludar también a mis amigos De la asociación de mototaxistas Catalina Huanca, con mucho cariño Que están desde muy temprano A la hermandad San Cayetano del Agustino también Gracias por acompañarnos Y a toda la gran familia hermosa del Agustino presente Gracias ¡Cintura, cintura, cintura! ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que siempre se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que siempre critica a las espaldas? ¡Dice! ¡Caral, corta! ¿Por qué te metes en mi vida si no? ¡Caral, corta! ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Oye! ¿Qué es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa? ¡Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa! ¡Uuuuh! ¡Una mano se arriba! ¡Ey! ¡Una mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la prueba que te suene! ¡Ey! 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 ¡Ona sala soltera! Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una guantita sensual! ¡Otra guantita sensual! ¡Una guantita sensual! Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. Los pelos te jalarás, la lengua te morderás, pero por chismosa no la vas a acabar. ¡El Agustino! ¡Ey! ¡Y como zapatea Catijara! ¡Zapateando! ¡Zap! 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 Y tú sabes que llegó, que llegó, que llegó, puro sentimiento. Y tú sabes que llegó, que llegó, que llegó, puro sentimiento. ¡Eso! La gente de Lagustino 100% cumpliera como le gusta su grupo favorito, Puro Sentimiento, a través de TV Perú. ¡Ajá! Domingo se fiesta. Esto se llama... Dice una lágrima. ¡Ajá! 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 ¡Puro sentimiento! ¡Bueno, vamos a la gente de Lagustino! ¡Ese recuerdo es chévere! ¡Ese recuerdo es chévere! ¡Ese recuerdo es chévere! ¡Ese recuerdo es chévere! ¡Vamos por todo el Perú! ¡Bueno, sí! ¡Ese recuerdo es chévere! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los robaré! ¡Qué bonitos ojos tienes, te los besaré! Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Tengo miedo, miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. ¡Cabe un sí, que un sabor! ¡Ay, ay! ¡Oye, Dani! ¡Racito Carrera! ¡Y la gente más alegre! ¡¿Cómo dice?! Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita Toma libertad antes de amar Vuela con el tiempo, mariposita ¡Ay, ay! ¡Y cómo suena ese tamborjito! ¡Uf! 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 ¡Y la mano, mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Uf! 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 El programa, domingos, domingos de fiesta. Cati Cara. Ahora. Quiero ver en tus lindos ojos una lágrima que te brota por mí. Una lágrima que te brota por mí. Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo. Que tendré yo siempre mi corazón. Si tú lo quieres, amor, yo te llevo conmigo. Que tendré yo siempre mi corazón. Bésame y acaríciame. Que estoy triste y es solo por ti. Que estoy triste y es solo por ti. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo, el fulgor de tus labios. Quiero sentir tu pasión, el calor de tu cuerpo. O el fulgor de tus labios. Y la gente soltera, ¿dónde está? El alucino. O sea, con puro sentimiento. Para todas las chicas guapísimas. ¿Cómo baila? Más de la cintura. Más de la cintura. Más de la cintura. Más de la cintura. Cintura, 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 cintura. ¡Un brito a la mujer! ¡miyor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Otre canción! ¡Otre canción! ¡Levántate su mano si te gusta! ¡Puro sentimiento, levántate su mano! Otra canción. ¿Otre canción con las chicas de puro sentimiento? ¿Cómo se llaman las chicas de puro sentimiento? ¿Cómo se llaman las chicas de puro? Sentimiento No escuchamos No, 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 no escuchamos Hay que hacerlo mejor Estamos bailando con las chicas de puro Sentimiento Más sensualidad, más sensualidad ¿Cómo se las chicas? Tienes que enseñarnos Puro sentimiento Algo así, a ver, a ver, las chicas A ver las chicas, puro sentimiento Ahora sí Una canción más con las chicas de puro sentimiento Sí Sigue en ellas, en Domingo se fiesta, señora Sigo bailando, sigo bailando Puro sentimiento en escenario Gracias a Domingo se fiesta La candelina de Agustino ¡Una bulla! ¡Y las palmas arriba, Agustino! ¡Y las palmas arriba! ¡Cumbia! De una vueltita De una vueltita De una vueltita Sé que lloraré, mi amor, mi amor Sé que sufriré Y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas ¿Quieren escuchar el coro fuerte? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No, no puedo ni nada